Yep, hola a todos, ¿qué tal? Hoy por fin os voy a enseñar a hacer una de esas fotos tan míticas que se ven por Instagram, que se ven por las redes sociales Una foto que le llaman Star Trial o recorrido de estrellas o rastro de estrellas Que consiste en hacer una obturación muy larga, nocturna, y así grabar el recorrido de las estrellas O más bien, el recorrido de las estrellas no, porque las estrellas en teoría no se mueven, se mueve la Tierra, ¿no? Giran alrededor de la estrellas polar y se crea ahí una imagen muy curiosa y muy bonita, ¿no? Que a la gente le gusta mucho ver, las ve por ahí, pues os voy a decir que es muy fácil de hacer Y se puede hacer con las cámaras GoPro, se puede hacer con cualquier cámara que permita un tiempo de obturación largo Pues por ejemplo de 20 o 30 segundos o más, con cámaras reflex evidentemente, y si no con las mismas cámaras GoPro Ahora mismo no sé exactamente qué modelos de GoPro, pero son unos cuantos Yo la voy a hacer con la Hero 5 y vosotros podéis hacerlo con la que tengáis, con cámara reflex Incluso con móvil, si tu móvil permite esta opción Antes de nada, antes de empezar con la cámara y colocarla y hacer las fotos Tenemos que buscar un sitio bueno Esto para mí fue la parte más complicada hasta ahora para hacer la foto Porque desde que terminé el proyecto 365 fotos, que por cierto en Instagram tengo 365 fotos que fui subiendo durante un año Hechas con la GoPro 05 y con otras cámaras GoPro Pues al terminar eso decidí hacer una foto extra Tomarme unas vacaciones de Instagram y bueno, y empezar a preparar esta foto que os tenía preparada Que no incluí en el proyecto, en esas 365 fotos Pero sí me la pedí muchísimo y es como una foto extra que quiero subir Así que desde aquella, ya pasaron dos meses, llevo buscando la forma de hacerlo perfecto Y lo más difícil de todo es encontrar un buen sitio Un buen paisaje donde no haba contaminación lumínica Os voy a dejar en la descripción un mapa donde podéis ver según el sitio donde estáis Si hay mucha contaminación lumínica o poco Y después tienen que haber condiciones meteorológicas favorables Como por ejemplo, que no haba muchas nubes, que no llueva, que no haba niebla, etc. Yo ahí atrás, sé un sitio por aquí cerca donde hay muy poca contaminación lumínica Bueno, muy cerca, a media hora de mi casa en coche Que ya fui una vez a hacer una foto ¿Qué pasa? Que escogí el día perfecto y llegué y no pude hacerlas por culpa de la luna Hay que tener en cuenta la luna La luna no puede estar en el cielo en ese momento Porque si no, al hacer una foto de obturación muy larga Se queda todo quemado como si fuese un sol Entonces, luna fuera Nubes fuera Niebla fuera Vale, otro día no estaba la luna Había poca contaminación lumínica y tal Estaba todo perfecto para hacer la foto ¿Qué pasa? Había una ola de calor aquí en España Y llegó un viento procedente del sur, de África Que dejó todo el paisaje con un polvo en suspensión Que es como si fuese niebla Y otra vez fui hasta allí hasta hacer la foto Hice la primera foto a ver cómo quedaba Y no se podía Es muy difícil, ¿eh? Ya os aviso Al final hice la foto el otro día Pues ya directamente desde mi casa Estaba el cielo de casualidad Vi que el cielo estaba despejado Miré en el calendario lunar cómo estaba la luna y estaba nueva O sea, no había luna Aparte no coincidía con la luna más baja que el horizonte Y dije yo Este es el momento perfecto para hacer la foto Allí vemos Y bueno, la hice en mi casa directamente La hice desde una ventana además Desde una ventana de Velux No sé cómo se llama esa ventana en vuestro país Las ventanas que están en el techo Y la hice desde ahí Tuve que crear un sistema para colocar desde ahí la cámara Bueno, al abrir la Velux Daba casualidad de que, bueno Calcule el movimiento de la ventana Perfecto para que la Velux me quedase Totalmente horizontal Le enganché ahí una regla O un nivel para que era de la medida justa Para calcular que quedase ahí la ventana Porque iba a estar la cámara toda la noche haciendo fotos No es necesario que esté toda la noche Cuanto más tiempo esté la cámara haciendo fotos Pues más rastro de estrellas vamos a tener En realidad con una hora o dos Llegan con lo que dura la batería de la GoPro Pero bueno, yo quise estar toda la noche O casi toda la noche Pude estar mucho más Porque empecé a hacerlas a las dos de la mañana Y a las seis y pico ya salía el sol Así que aún estuve unas cuantas horas haciendo fotos Bien, antes de nada Programar la cámara La GoPro Hero 5, por ejemplo La puse en modo secuencial nocturna Y en tiempo de obturación elegí 30 segundos Que aún se me queda un poco corto Pero más no se puede Después en el revelado en Photoshop y en Lightroom Subiré un poco la exposición Pero así quedó Y el intervalómetro, o sea el tiempo de cada foto Lo puse en automático Para que se hiciese una foto tras otra ¿Sabéis? Para que no hubiese espacio entre cada foto Y así el recorrido de las estrellas Fuera lo más uniforme y lineal posible Ahora que ya tenemos todo programado Tenemos el problema de la batería Como os dije, podemos estar con la GoPro Podemos utilizar la batería de la GoPro Nos dura unas dos horas o un poco menos Y nos llega de sobra Pero ¿qué pasa? Yo quería tenerla toda la noche Entonces lo que hice fue conectar la cámara A la corriente Porque las cámaras de acción Casi todas Tienen la ventaja que se pueden utilizar Sin batería O con la batería conectada a la corriente Entonces yo lo que hice fue idear un plan Y usar la cámara alimentada por corriente ¿Qué pasa? Si vais al monte a hacer esta foto Y queréis usar corriente No tenéis corriente No pasa nada La cámara solo hay que conectarla al USB Como si estuviera cargando Y si no tenéis corriente donde estéis Siempre podéis utilizar una batería externa ¿No? Como esta que tengo aquí De 20.000 mAh Que están en Amazon Por unos 20 euros o 20 y pocos euros Vale mucho la pena Os durará toda la noche Porque la GoPro Tiene mil y pocos mil amperios O sea que esto da Casi para 20 veces Cargar la GoPro 20 veces Así que no vais a tener problema ¿Y cómo hice yo para Mantener la GoPro conectada a la corriente? Que por cierto Es muy peligroso esto Más que peligroso Es un poco daño Para la batería De la GoPro Pero bueno Yo lo hice Porque le doy una caña a la GoPro Siempre Y soy así yo Vosotros tener cuidado Lo que hice fue Pues nada Meterla en el frame Pero con el detalle Que la tapa lateral Estaba pues suelta Esta tapa se puede quitar Yo la quito muy fácilmente Porque me rompió Ahí una piecita Pero no pasa nada La podéis quitar Perfectamente con cuidado Y os queda al aire libre El HDMI Y ahí el USB tipo C Ahí vamos a conectar El cable cargador Yo utilizo uno No original de GoPro Que es un poco más largo El de Aukey Que es muy bueno Muy premium Cuesta unos 5 euros Os dejo el enlace En la descripción Justo junto con todo Lo que voy a ir diciendo Lo podéis comprar En la descripción Y entonces ahí ya Aun con el frame puesto Pude conectar bien El cable Después de colocar la cámara Vi que no El cable no me llegaba Así que Utilicé una extensión USB Que es muy fácil Es muy fácil de conseguir También Os dejo en la descripción Un enlace A una extensión De 5 metros Por unos 6 euros Y está muy bien Le vais a dar mucho uso La verdad Es un Es un accesorio Un cable Que parece una tontería Pero se le da mucho uso Y nada Y la corriente por ahí Ahora ya tengo más cancha Para poder conectar El enchufe más cercano De casa La corriente Y ya estaría La GoPro preparada Como os dije Yo la puse Encima del cristal De la Belux Con un trípode flexible El que yo recomiendo Siempre es el de Photo Pro Tengo una review Que os dejo por aquí Sobre ese trípode Y si no En la descripción Podéis comprarla El trípode Le abrí las patas De todo Y coloqué Más o menos La GoPro Ahí ¿Qué pasa? No le di ya Hacer las fotos Y ya está Primero tuve que Hacer pruebas Y a ver si me servía Ese encuadre Si no Entonces fui haciendo Fotos una por una Hasta que me sirvió Para comprobar las fotos Y no tener que andar Sacar la cámara Mover el encuadre Etcétera Lo que hice fue Aprovechando que tenía El cable conectado Conectarlo al ordenador portátil Y así Que se me pasaran las fotos Con el programa Quick de GoPro Si no sabéis Cómo pasar las fotos Con el programa Quick Es muy fácil Os dejo por aquí Un vídeo Para que lo hagáis De una manera muy sencilla Y tras unas Tres o cuatro pruebas De fotos Tenía el encuadre Listo Entonces Mira que estuviera La tarjeta más o menos vacía Que mediese Para hacer unas Dos mil fotos Calculando pues Una foto Cada treinta segundos O sea Dos fotos al minuto Por toda la noche Son sesenta minutos Ciento veinte fotos a la hora Seis horas Bueno No iba a pasar de mil fotos Así que no había problema Entonces coloqué la cámara Ya para hacer las fotos Y le puse un refuerzo De cinta aislante En el cable Para que no se moviese Por si pasaba algo de viento O no sé Dejé todo listo Y le di a grabar Bueno a grabar no Le di al botón rojo Pero para empezar La secuencia nocturna Y la cámara empezó Ya a hacer las fotos ¿Qué pasa? El encuadre que tenía Era un poco especial Porque no era solo De las estrellas A mí me gusta jugar Con la profundidad Con el volumen Entonces siempre me gustan Las fotos de paisajes Tener elementos cercanos Y en este caso Como estaba haciendo La foto desde el tejado De una casa Decidí incluir en el encuadre La antena Y la chimenea De mi casa Entonces La foto que estaban saliendo Ya lo comprobé antes Se veían Muy bien las estrellas Y unos árboles Que hay por detrás Pero lo que es el tejado Lo más que ve nada La chimenea Y la antena Se veían muy oscuras Entonces Con las primeras fotos Del modo secuencial Lo que hice fue Iluminar Con un foco Con una linterna Bueno yo en este caso Utilicé un foco led Y así Al utilizar Diferentes iluminaciones Y diferentes intensidades De luz Hacia estos objetos Como la antena Y la chimenea Después Al día siguiente Elegí La que quería Y usé El horizonte De una sola foto Y después el cielo Utilicé Todas las Todas las fotos Y bueno Ahora toca esperar Me fui para cama Dejé la cámara Haciendo fotos Toda la noche Y después bueno Descargué todas las fotos En el ordenador Y evidentemente Todas las fotos No me servían De las primeras fotos Del modo secuencial Escogí Solo la que me servía Y después Todas las demás A partir de las 6 de la mañana Cuando se empezó a hacer de día Las borré ya Porque Se veían totalmente Blancas Voy a poner ahora Pone aquí encima Lo que viene siendo El timelapse Porque aparte De esta foto También se pueden hacer timelapses Y quedó muy chulo Aquí lo podéis ver Bueno y ahora Para editarlo Es muy fácil Muy fácil Yo utilicé Lightroom Y Photoshop Se puede utilizar Solo Photoshop U otros programas Parecidos Porque no Es una cosa exclusiva De Photoshop Yo como utilizo Estos programas Pues los voy a Lo voy a explicar así Primero En Lightroom Lo que vamos a hacer Va a ser Importar las fotos Y escoger Ese tramo Que os dije yo Escoger La foto De la iluminación Que más nos guste De la chimenea Y después aparte Las otras Las revelamos No me voy a matar mucho Explicar el tipo de revelado La exposición Se la subí algo Para que se viese bien Las estrellas Y bueno Toqué así un par de cosas Y podéis darle a pausa A este vídeo Poco a poco podéis ver Los ajustes que le di Tengo un vídeo Sobre cómo edito Las fotos de GoPro Y es una Es una edición Muy parecida Así que Ahí os queda ese vídeo Y lo miráis ahí Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Llevarnos Todas las fotos A Photoshop Pero Photoshop Todas juntas Por capas En Lightroom Hay una opción Que es abrir en Photoshop Como capas Entonces esto tarda bastante Abrir un archivo De Photoshop Pero todas las fotos En el mismo En el mismo archivo En la misma foto Como capas La primera foto La de reo de todo Ha de ser El de la chimenea Iluminada Para así después Recortar Y utilizar El horizonte ese Y Todas las demás Yo las metí en una carpeta Para que fuesen más fáciles De manejar Y ahora con todas las demás Lo que vamos a hacer Va a ser seleccionarlas Todas Yo en este caso También las metí en una carpeta Aparte Para que fuese más fácil Manejarlas Y lo que hacemos Con todas ellas Es cambiarle El modo de fusión Por aclarar Pasamos del modo de fusión Normal A aclarar Y bien Ahora ya tenemos La foto hecha Como veis Quedó muy bien Las estrellas Se veían genial Incluso se veía La vía láctea Entonces se ve Pues un rastro De estrellas enorme Ese centro Que veis ahí Donde giran Todas las estrellas Es la estrella polar Queda muy bien Encuadrar hacia el norte Siempre La cámara Para coger la estrella polar Y así Pues que se vea Todo el centro Digamos De giro Después yo también Lo que probé Fue a coger Menos fotos Para que así Quedase un rastro Más pequeño Pero bueno Yo al final Decidí usarlas todas Ya que tenía Y que parezca así Pues más grande El efecto Por último Lo que hice fue Recortar Ese horizonte Iluminado Que teníamos De la primera foto Y eliminar El fondo Quedarme solo Con la parte De delante Recortar también La foto Que me gusta Subir las fotos Cuadradas A Instagram Hice coincidir El centro Del giro De las estrellas La estrella polar Con el tercio Inferior izquierdo Respetando La ley fotográfica De los tercios Que queda muy bien Y bueno Así está lista ya Para subir A Instagram Este vídeo Y la imagen La voy a subir Al mismo tiempo Así que Si queréis pasaros Por Instagram Go pobre cámara Ahí veréis Si la foto Tiene éxito o no Yo quiero que sí Y a partir de ahora Ya llevo dos meses Subir fotos a Instagram Pero a partir de ahora Voy a seguir subiendo Fotos Con GoPro Fotos de acción O con otras cámaras de acción Que me encanta Así que no dudéis En seguirme por Instagram Porque además Subo Mucho contenido A las historias Contenido extra Making of Etcétera Que no os podéis perder Así que Nos vemos por aquí O si no En Instagram Muchas gracias a todos Si tenéis cualquier duda Sobre cómo hacer esta foto Por favor En los comentarios Yo la aclararé Con mucho gusto Y sin más Nos vemos Un saludo a todos Chao